Remolino de chocolate Empleamos un bizcocho, cake o queque o bizcochuelo de cualquier tamaño, sabor y textura. Este es un bizcochuelo de chocolate de 22 centímetros de diámetro. Tiene que ser elaborado con un día de anticipación para que tenga firmeza. Lo colocamos directamente en la base o plato en que lo vamos a presentar. Aceitamos ligeramente la base y comenzamos a cortar en espiral desde afuera hacia adentro. Le damos el ancho que deseamos a las líneas de la espiral. Luego separamos las líneas que se han formado para colocar el relleno. El espacio es a gusto, dependiendo de cuánto relleno van a colocar. Yo estoy usando un falso chantilly al que le he agregado unas gotas de color rojo de grado alimenticio. La receta está en mi canal. Y fresas. Podemos usar el relleno que deseamos. Con manga de decorar rellenamos. Yo primero rellene hasta la mitad de la altura. Luego coloque fresas picadas. Y termine de rellenar hasta alcanzar la altura del bizcochuelo. Ya tenemos lista nuestra torta. Si deseamos la cubrimos totalmente con el relleno que hayamos escogido. Yo la he dejado así para que el efecto de remolino se vea. He espolvoreado azúcar glas, llamada también finita, en polvo, de confitería o molida. Por encima y le he colocado unas fresas partidas por la mitad. Remolino de chocolate.